Una cosa, había así festas, ¿qué festas se hacían aquí en Calabó? Uy aquí se hacían unas fiestas patronales muy buenas. Las festas eran las festas de los corpos, las festas de mañana que es Santa Marina, la patrona de… Patrona del pueblo, eh mañana, la patrona del pueblo. Baxaba a procesión desde allá arriba, y baxábamos el pueblo todo por el pueblo abajo de la bota ahí a la armita de San Roque, todos en procesión, el pueblo, y después volvíamos para arriba a la iglesia de allá arriba, todo el pueblo, el que quería ir a la misa iba, porque no se quedaba en su casa, como ahora. Claro, ¿qué o qué? Y estos que son mayores lo saben mejor que yo. Claro, pero ahora han quitado la procesión. Sí, pero ahora es por el COVID. Ahora no nos podemos reunir. Pero ahora mismo la misa es a la una, allá arriba. Pero no hay procesión, y la tenía que haber. Pero no hay procesión. En Santa Marina me trae que no. Sí. En Santa Marina era alrededor de la iglesia. Sí, sí, Pepe. Era alrededor de la iglesia. ¿Y había más festas? Había el 15 y el 16 de agosto, que el 15, bajábamos en procesión todo el pueblo. En procesión desde allá arriba, a dar la bota a la armita, allá arriba otra vez. Y después, en el 16, era el patrón de San Roque, que está ahí a armita. Se fadía una fiesta muy grande ahí en esa plaza, todo el pueblo. Sí. Y había una subasta que se sacaba mucho dinero. Nesa subasta. Cada uno le daba a petición que tenía. Que le podía dar más en mayo, que le podía dar menos, menos. Pero había una fiesta muy grande ahí con San Roque. Y había una pareja de novios que se querían como la Gloria. Y de la noche a la mañana, cada cual por su lado. ¡Hala! Eso ahora ya está a la orden del día. Y a los ocho días, se encontraron. Y ella se quedó mirando para él. Y le dice, oye, tú me miras y yo te entiendo. De lo que me pides, tengo. Porque él ya tenía otra. Cuando no tenía, te daba. Ahora que tengo, no te doy. Busca quien no tenga que te dé. Que yo cuando no tenga, ya te daré. Tengo para ver. Apuntar unas partes del cuerpo. Y díganme cómo se llamaban, ¿vale? Esta. La testa. Esta, esta. Y todo. Y la cabeza. La cabeza. Olhos, olhos, olhos. ¿Este puntiño que tenemos para ver? La niña. La niña de olio. Muy bien. Cuando una persona no ve, ¿qué? Ciego. 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 Y cuando no ve de un olio. Miros. Visco. Y cuando lo tenes, miras para un lado con un olio y para otro con otro. ¿Cómo se llama? Pues ese es el visco. Visco, chaval. Sí. ¿Y esta piel que cobre el olio? ¿Cómo se llama? La pestaña. ¿Ese es el pelo? ¿Y esta piel que cobre? Cuando pechamos el olio. La pestaña, ¿no? En la boca tenemos, para morder la comida, ¿temos qué? Dentes. ¿Esto es el qué? Mau. ¿Y? ¿Plural? Maus. ¿Y las personas como yo que escriben con esta, con la izquierda, cómo se llaman aquí? Los zurdos. Los zurdos. ¿Se llaman si nos llamaban los dedos de Mau? ¿Tiene algún nombre? Este es un pequeño. ¿Qué es el pelo? No, tenía el nombre. No, tenía el nombre. Yo no lo sé, pero tenía el nombre de cada dedo. Pepe igual sabe. Pepe, Pedro, ¿le hambre así? Pepe, Pedro, ¿le hambre así? Pepe, Pedro, ¿le hambre así? Pepe, a lo mejor no sabe qué es el mayor que no sabe. Los dedos de la mano. Los dedos de la mano. ¿Tiene el nombre? ¿Tiene algún nombre? Así, los dedos. Bueno, tenía meñique, anular, corazón, índice, desde que... y esta ya sí que no me acuerdo. Pulgar. 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 No había otra manera de os denominar, ¿no? No, eso no. ¿Y una mujer que esperaba un fillo, cómo se llamaba? Embarazada. ¿Embarazada? Antigamente, ¿no? Priñada. Ah, muy bien. Naquel tempo aquella, pues mira, aquella está priñada. Eso embarazado es más moderno, ¿no? Claro, eso es. Esa está priñada. Estamos casi acabando, ¿eh? Necesitaba que me digan os nomes de parentesco, en masculino y en femenino. ¿Puede ser? Vale. ¿Cómo era, a ver? ¿Cómo era? Con sus hermanos. Por ejemplo. ¿Cómo era, masculino y o femenino? Claro. Nos éramos sete hermanos. Sete. Él decía, ¿tenho un hermano, una hermana? ¿Cómo era? Sí. Nos éramos cuatro homens y tres mujeres. Os homens ya a dormir todos. Quedamos as tres hermanas na más. Muy bien. Entonces, decían, hermano, hermana, ¿eso? Sí, eso. Antigamente también se decía así. Hermano o hermana, ¿qué fuera? Sí, hermano. Pero si de diante apurría también. Hermano. Hermano. Irmán. Antigamente, ¿no? Irmán o irmán. Sí. ¿Y más? Máy. Páy. 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 Y más para arriba. Abón. 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 Y el femenino. Abón. Abón. Muy bien. Abón. Abón. Y los netos, ¿cómo era aquí? Netos. Y los dos fillos, ¿cómo era? Netos. Y los masculinos. Netas. Las ninas eran netas y los niños netos. Muy bien. Cuando se casaba con alguien, ¿os pais de esa persona eran los nosos? Soros. Masculino y femenino, ¿pueden decir? Sí. 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 ¿Nos éramos o qué en relación a ellos? Los genros y las noras. Y las noras. Claro. Perfecto. Estamos casi terminando. O... Quiero que me digan, o nome que había enchapurreado para las partes del día, desde que nace el sol hasta que se marcha, y o nome de las comidas tradicionales que se hacían. ¿Recordanse de eso? Sí. Venga. Era una mañana, a estas horas, el almuerzo. A estas horas. Y antes, ¿no? El desayuno. El almuerzo. Y luego era el jantar. El jantar era hasta ahora, ¿no? O era más... A comida. A comida. A mediodía. Y en merenda... En qué... ¿Cómo se llamaba esa parte do día cuando féramos la merenda? La merenda era por la tarde. Eso de cinco, de la tarde o así. Claro. ¿Y más? ¿Había más algún...? Y a cena. No. No. ¿Qué se hacía cuando? Pues cuando se podía. No. Pero era la tarde de mañana cuando se hacía cena. Por la tarde ya. Por la tarde ya. Por la tarde noite. Era la noche. Claro. ¿Y después de hacer había alguna comida más? No. No. Ya... A dormir. Bueno. Y para terminar... Quiero que me... Eh... ¿Cómo era o de... O de enamorar antigamente? O de... O de enamorar tenías que andar de escondidas dos pais. Ah... Andaba a escondidas. Si... Si le caía bien... Os pais... Vaya. Pero si le caía mal... Tenías que andar de escondidas. Ah... Si le caía bien... Si le caían una garrafa de dañagua y viven a Azonte. Ya le caían un enamorado. ¿Y cómo se llamaba o...? ¿Era enamorada, enamorada? ¿Cómo era eso? Bueno, pues por ejemplo... O no había esos... No sé. O Manolo fue el mon novio. Novio. Sí. Era novio. Exacto. Un novio y Pepe... Pues a novia y Pedro igual. Y novia. Y todos. ¿Le pedían permiso? ¿Os pais o cómo era? ¿Tiene que pedir ese permiso? ¿No? Sí. ¿O cuya novia o qué? Sí. Cuando se iban a casar... Ah... Antes de llegar a la iglesia... Pues los padres que tenía... Eh... Te daban un consejo. No. No. No.